Hoy vamos a ver el cultivo de pimiento que en su primera parte vamos a desarrollar el nombre, el origen, destino, la importancia económica a nivel mundial y local, la exomorfología de la planta y la ecofisiología del cultivo. El pimiento pertenece a la familia de las solanáceas y el género Capsicum que comprende varias especies entre las que se reconoce como cultivada Capsicum annum como la más importante que incluye la mayoría de las especies para consumo humano y también otras como la frutensis, la bacatum, la pubesens y la chinensis que tienen una rica composición genética que contribuye mucho al mejoramiento del cultivo. En relación al origen, el pimiento es originario de América del Sur, de la zona del altiplano peruana boliviana, como así también lo es el caso del tomate y la papa y desde allí se expandió hacia el resto de América y Europa. En relación al destino del pimiento, los frutos son consumidos como frescos y a nivel industrial se emplean para la producción de productos en conserva, tanto en lata como en encurtidos, como así también en polvo para condimentos, llamado pimentón, y también pueden ser congelados. La variabilidad genética en pimiento incluye genotipos cultivados y silvestres que difieren en rendimiento y muchas características tales como tamaño, peso y color del fruto y también de la pungencia. Acá estamos viendo pimientos de gran tamaño, rectangulares, cuadrados, triangulares, pequeños, grandes y para deshidratados. En relación a la producción mundial de pimiento fresco, entre los años 2012 y 2018, los volúmenes se han incrementado de 30 a 36 millones de toneladas anuales, con una superficie cultivada que ha variado entre 1.800.000 y 2 millones de hectáreas. En relación al pimentón o pimiento seco deshidratado, los volúmenes de producción fueron de 4 millones de toneladas, con una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas anuales. En relación a la superficie en hectáreas de pimiento fresco a nivel mundial, se destaca China con más de 700.000 hectáreas, continúa Indonesia con 300.000 y luego sigue México con 150.000 hectáreas. También es importante destacar a España con 20.000 y Argentina tiene, en este contexto, solamente más de 6.000, entre 6.000 y 7.000 hectáreas de producción. En síntesis, China es el mayor productor de pimientos en el mundo, con el 44%, y México es el mayor exportador del mundo, en el 2017 superó el millón de toneladas, siendo Estados Unidos el principal importador de su pimiento, y España es el mayor productor y exportador de Europa, habiendo exportado 700.000 toneladas, siendo Alemania el principal importador. Mientras que se destaca Holanda, que está en tercer lugar en exportaciones, que es líder en rendimiento con 280 toneladas por hectáreas. La razón y el secreto de esto, que lo hace en invernaderos de vidrio, con todas las condiciones absolutamente controladas. Mientras que el promedio mundial es de 40 toneladas, que incluye la mayoría de los cultivos de pimiento, que se realizan a campo. Mientras que en Argentina se cultivan alrededor de 9.000 hectáreas, 6.500, 6.700 son en fresco, y el resto son pimientos para pimentón. En relación al pimiento fresco, las principales provincias productoras las vamos a tener a Corrientes, a Salta, que producen en el invierno, y Buenos Aires y Mendoza, que producen durante el verano. Estas cuatro provincias acaparan el 80% de la oferta de pimiento fresco, y el resto se produce en Santa Fe, Córdoba, Catamarca, San Juan, La Rioja, Tucumán y Jujuy. En relación al valor nutricional, podemos destacar que el pimiento tiene principalmente mucha agua, pero se destaca la concentración de vitamina C, que incluso tiene proporcionalmente mayor cantidad que los citros. También tiene vitamina A, vitamina B3, todo el complejo tiene fibra y escaso valor energético. También se destaca el contenido de capsaicina, que le da el sabor característico, que con mayor concentración del mismo, lo que nosotros vamos a lograr, pasar de los pimientos dulces a los pimientos picantes, por su mayor concentración en la placenta. En relación a la exomorfología, vamos a empezar ahora a describir su sistema radicular. Ahora, ¿qué debemos saber de la planta de pimiento para después considerarlo en el manejo? Es un sistema radicular, cuando lo hacemos sin trasplante, es pivotante, llegando hasta un metro veinte de profundidad, esto dependiendo de la textura del suelo fundamentalmente y de la profundidad del mismo. Pero cuando lo hacemos con trasplante, es mucho más superficial y con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre los 50 centímetros y hasta un metro, y unos 30 a 40 centímetros de profundidad. El sistema radicular es bastante sensible a los altos porcentajes de humedad en el suelo, razón por la cual se deberán elegir suelos muy profundos y especialmente sueltos y aireados para tener un buen desarrollo del sistema y a su vez del cultivo. En relación al tallo, el tallo principal tiene un crecimiento limitado y es erecto, con una altura que va desde los 50 centímetros o 0,5 metros hasta los 2 metros de altura, absolutamente determinado, llega a esa altura y no crece más. A partir de cierta altura de crecimiento de ese tallo, en la octava hoja hasta la décima hoja, emite dos o tres ramificaciones, que estamos llamándoles ramificaciones, en muchos casos son dicotómicas, en este caso son tres ramificaciones, y que va a depender esto de la variedad y continúa, a medida que va avanzando el crecimiento, continúa ramificándose en forma dicotómica hasta que termina su ciclo. En los nudos de las hojas y de las ramificaciones dicotómicas van a aparecer flores, son flores que son solitarias, como estamos observando acá, son de pétalos blancos, hay una diferencia importante en la longitud de la estigma y de las anteras, hay una diferencia de altura, esto cuando se dan ciertas condiciones climáticas, como altas temperaturas, bajo humedad relativa, se impide la polinización, hay muerte de grano de polen, y esto genera, es causa de mucha caída de flores en plantas de pimiento. Bueno, luego de la fecundación, ese pimiento que está en, esa flor que está en la ramificación dicotómica, va a generar un pimiento, o la que está también en las axilas de las hojas, va a generar un fruto, que es una valla constituida por un pedúnculo, y una placenta, en donde se van a insertar todas las semillas. En la medida que haya una adecuada polinización, vamos a tener un desarrollo y aparición de muchas semillas a lo largo y a lo ancho de esta placenta, por lo tanto vamos a tener un crecimiento del fruto bastante uniforme, de acuerdo a la genética y a la variedad. En caso de que la placenta, por diferentes condiciones, ya sea climáticas, de temperatura, o de falta de polinización de la flor, no vamos a tener suficiente cantidad de óvulos y de semillas, por lo tanto vamos a tener un crecimiento desuniforme de la placenta, y también del fruto, generando mucho descarte. Bueno, una de las características que diferencian el fruto de pimiento es el espesor del mesocarpio, o del pericarpio, que en algunos son muy finitos, y en otros son de pulpa, le llamamos de pulpa bastante gruesa. Esos frutos pueden tener desde dos a tres o cuatro cascos, dependiendo de la variedad, y en algunos aspectos las condiciones climáticas. ¿Qué características tienen los frutos de pimiento? Pueden ser, se los clasifica especialmente los pimientos dulces, se los clasifica por la relación ancho-largo, cuando tienen prácticamente el mismo ancho que el mismo largo, se los llama cuadrados, y si no, se los llama rectangulares, en la medida que el ancho sea sustancialmente menor al largo. Y a su vez, van a tener, a su vez pueden ser cónicos o alargados, especialmente los pimientos picantes, y van del color rojo al color amarillo, al color anaranjado, o verde, en el caso de que sea un pimiento inmaduro, o en este caso estamos viendo nuevos pimientos que son tipos morados y hasta oscuros. Acá lo que estamos viendo es la promoción de un pimiento que se caracteriza, que lo llaman super dulce, en los últimos años se han desarrollado híbridos para competir con las golosinas, generando frutas muy dulces de excelente sabor para el consumo fresco sin cocinar. También tenemos pimientos alargados, como los pimientos picantes, tanto para, especialmente para condimento, en muchos países de Centroamérica que están, o en zonas donde están acostumbrados a comer comidas picantes. Este tipo de pimientos se desarrolla en zonas más frescas, soporta temperatura menor a los pimientos de tipo dulces. Acá lo que estamos viendo son los pimientos sin cascos, de un solo casco, acorazonados con pulpo muy gruesa, de color rojo, especialmente destinado a la industria del enlatado. También se puede ver como en el mercado para consumo fresco. Y estos pimientos alargados, que nosotros estamos viendo acá, son pimientos que terminan siendo amarillos, tienen un pericarpio muy fino y muy duro, y se lo destina para picles. Son crocantes cuando uno los consume. O también puede haber pimientos de diferentes formas, que se destinan a la producción de pimento. Bueno, hemos terminado la parte 1 del cultivo de pimiento.